Sé que faltan ilaciones Sé que lloraron contigo Contigo porque me amas Y ahora sin ti ya no vivo Tú dices tanto Yo digo negro Tú dices todo Yo digo esto Pido la vida en color Y tú es blanco y negro Dices que el amor es suficiente Pero no tengo el valor Ya me ofrece Tú eres que estás de llorar Pero solo tú me puedes sozorar Que dejaron mi amor Que dejaron mi vida Cuando te ha hecho lo que eres tú Que te enemigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!